Finalmente después de un mes más de espera y cada vez acercándonos más para el estreno del mango 84 de Dragon Ball Super y por supuesto también hacia el final de la saga de granola, el día de hoy han sido liberados de manera oficial los primeros bocetos para este nuevo capítulo del manga, el cual después de haber tenido un capítulo en el cual nos centramos más que nada en el pasado, mostrándonos la batalla entre bardo y gas hace 40 años, ahora tocará regresar al presente donde si recordamos hace dos capítulos Goku logró recordar a sus padres luego de escuchar la voz de bardo que a través de su rastreador que dejó en el planeta cereal, el cual por lo que vimos en este capítulo 82 tendrá mucha relación con lo que veremos en este número y con el aparente despertar del verdadero ultra instinto de Goku, un capítulo el cual viendo los bocetos ya revelados creo que sin duda este se podría considerar como el capítulo o mejor dicho el capítulo de la saga de granola y el cual una vez más puede que haga que super vuelva a romper internet, pues bien comenzando con estos bocetos de este capítulo el cual llevará por título el orgullo de una raza, un título que creo que es algo ambiguo pero que viendo y entendiendo los bocetos nos dice mucho sobre este número y es que veríamos como la transmisión del rastreador que era reproducido por oatmeal terminaría regresando así al presente, ahí monaito mencionaría que bardo una vez que se pudo poner de pie se fue del planeta cereal, olvidándose de ese rastreador que monaito guardó durante 40 años, mostrándonos así como es que esa transmisión o lo que menciona monaito desencadenaría aún más recuerdos en Goku, como por ejemplo viendo desde su cápsula como bardo regresaba después de esa batalla, también como volvería a salir a una misión e inclusive vería a su madre descansando y trabajando en su hogar, llegando hasta el momento en el que sus padres lo mandarían hacia el planeta tierra, antes de ser traicionados por Freezer como lo vimos en Dragon Ball Super Broly, un momento bastante emocional si lo vemos de alguna manera, pero que sería aparentemente los últimos recuerdos de Goku, pues en ese momento el saiyajin mencionaría creo uno de los momentos más llamativos que veríamos en estos bocetos, aunque habría algo aún más llamativo más adelante, y es que Goku mencionaría que esos recuerdos lo harían entender lo que significa el orgullo de los saiyajin, más o menos pues Goku al recordar a bardo sentiría o recordaría que le faltaba fe en su propio poder, algo que para mi punto de vista es algo extraño, incluso Vegeta se sentiría así mencionando que lo único que necesitan llevar consigo no son los pecados de su raza sino únicamente su orgullo, lo mismo que se nos ha mostrado para Vegeta en toda esta saga, dejando sus pecados como raza en el pasado para enfocarse en su presente y en su futuro como saiyajins únicos, pero como digo aún sigo sin saber cómo esto afectaría a Goku, me imagino que lo veremos más adelante, y vaya que lo veremos, y es que después solo veríamos cómo Vegeta se molestaba al saber que el padre de Goku sería el que le recordara esto, y aún más al pensar que Goku creció protegido por el deseo de Bardock, esto aparentemente nos confirmaría de que el deseo de Bardock si terminó por proteger a Goku y a Raditz, aunque creo que es algo que ya se sabía, pero puede ser también algo ambiguo, mostrándonos como Monaito se sentiría feliz al saber que las palabras de Bardock o mejor dicho su mensaje habría trascendido hasta el presente y de esta manera, acerca de que el orgullo de una raza no es por venganza sino para aceptarse a uno mismo, y esto no solamente para los saiyajins sino también para todas las razas del universo, finalizando este capítulo con uno de los momentos creo que más interesantes que veremos en este capítulo y es que Monaito se ofrecería curar a Goku y Vegeta no sin antes darles un atuendo para la batalla, porque eso de pelear con ropa rota mostrando todo el pectoral musculoso que tienen los saiyajins no es algo que hayamos visto por mucho tiempo ¿si? los tiempos cambian así que hay que ser más elegantes a la hora de pelear, y Monaito lo entendió muy bien, pues nos sorprendería dándoles a Goku y Vegeta una armadura de saiyajin de la vieja escuela, muy parecida a la de Bardock si lo vemos bien, al ser la única referencia clara que tendría Monaito, algo que no sabemos si la usarán realmente para enfrentar a gas ahora, pues Goku dice que prefiere su ropa normal y Vegeta también dice lo mismo, pero viendo la última página de cómo gas los encuentra finalmente no creo que tengan mucho tiempo para cambiarse así que es muy probable que veamos a Goku y Vegeta pelear con una armadura de los saiyajin una vez más, algo que inclusive creo le da mucho enfoque a lo que es el título de este capítulo, sobre el orgullo de la raza guerrera de los saiyajin, o tal vez es como lo diría el buen Anzu, simplemente para sacar más figuritas. En fin, finalizando con estos bocetos de las primeras 8 páginas de este nuevo capítulo del manga de Super, un capítulo que todavía tiene mucho por darnos pues faltan 37 páginas más por ver, pues aparentemente veremos la batalla entre gas y los saiyajin en este capítulo, tal vez peleando juntos, inclusive utilizando sus respectivas doctrinas, pensando en cómo se verían si se transforman utilizando esas armaduras saiyajin, creo que este es un sueño finalmente cumplido para muchas personas, aunque con el simple hecho de verlos así creo que es más que suficiente. Una pelea que me imagino será solamente en lo que Granola logra recuperarse, para poder enfrentar a gas una vez más pero esta vez a su 100%, también pensando en qué es lo que hará Elek en estos momentos y si realmente como se nos viene diciendo desde hace ya varios capítulos y creo que ya comienza a cansar, qué plan tendrá para una situación en la que no le venga nada a favor, y no tenga nada de ventaja. Ya veremos qué es lo que hace el verdadero villano de esta saga, y por supuesto también con la incertidumbre acerca de Goku y esas palabras que vimos hace dos capítulos sobre su verdadero ultra instinto, será que lo veremos en este número o tendremos que esperar aún más para saber de qué se tratará esto para esta saga, pues es algo que han venido trabajando durante tres sagas, así que creo que este es el momento perfecto para poder enfocarse en ese tema, pero independientemente de todo esto, este podría ser un capítulo que podría volver a romper internet, y no solo eso sino también a muchos seguidores del manga de Dragon Ball Super, algo que descubriremos dentro de una semana el próximo 19 de mayo en el estreno del manga número 84 de Dragon Ball Super y que con estos bocetos ya ha llamado mucho mi atención, así que veremos con qué nos termina sorprendiendo. Pero bueno, hasta aquí este vídeo, dime tú qué opinas sobre estos bocetos y sobre lo que veremos en el próximo número del manga, déjame tu comentario aquí abajo que yo con gusto te leo. Si te gustó el vídeo me ayudarías mucho dejando tu like y compartiéndolo para que más personas lo vean, y también si es que no lo estás suscríbete y activa la campanita para no perderte de ningún próximo vídeo sobre el mundo de Dragon Ball. Y también recordarte que estaremos leyendo el capítulo del manga el mismo día que salga, para que estés atento al canal. Pero bueno, sin nada más que decir un gran saludo para todos ustedes, y nosotros nos escuchamos en otra ocasión.